Buenas noches, gracias por acompañarnos. Soy Jessica Hasbun por Alicia Ortega. En momentos en que diversos grupos políticos y empresariales piden un pacto eventual fiscal tengan carácter integral y que no afecte los bolsillos de los más vulnerables, el Poder Ejecutivo se comprometió a buscar consenso entre todos los sectores para aprobar durante la próxima administración las 12 reformas estructurales propuestas por el presidente Abinader. El mandatario encabezó este jueves una reunión del Consejo de Ministros en el Palacio Nacional. Wilkin de la Cruz con los detalles. Tras el Consejo de Ministros, el vocero de la presidencia recordó que las reformas propuestas por el presidente Abinader son necesarias para mejorar el país. Entre estas está la reforma constitucional, la independencia del Ministerio Público, la reforma laboral y de seguridad social, entre otras, discutidas en el Consejo Económico y Social. Toda la batería de reformas que durante 30 años el pueblo dominicano ha esperado para que podamos por fin construir un país que dé respuesta a todos los ciudadanos. El gobierno también pasó balance a los casos de dengue, donde pese al fallecimiento de dos personas, la epidemia está por debajo de lo proyectado. Además, analizaron las cifras del crecimiento económico, la inflación y la creación de empleos. Y tenemos actualmente una tasa de desempleo de un 5.1%. Con relación a la denuncia sobre una alta cantidad de asesores en diversas instituciones, el vocero de la presidencia justificó esos nombramientos y explicó que cada uno desempeña su función. Es un tema burocrático con el MAD, pero estas personas están en servicio continuo y constante. Durante la reunión de este día y ante las lluvias que se han registrado en el país, el ministro de Agricultura sugirió al presidente de la República declarar varias zonas en estado de emergencia. Con una cantidad de más de 2.500 productores afectados, 119.000 tareas de plátano, 40.000 de arroz y otras tareas de ajíes, yuca y también lechosa. El ministro Lindbergh Cruz reveló que el mandatario ahora evaluará la situación que le fue presentada para determinar si amerita una declaratoria de emergencia. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. Una mujer murió este jueves. Decenas de viviendas quedaron inundadas o anegadas y grandes extinciones de parcelas agrícolas resultaron dañadas por los aguaceros y desbordamientos de ríos en varias comunidades del Cibao. En Santiago, decenas de familias buscando algún refugio para protegerse. Tenemos cobertura en equipo. Comenzamos con Marisela de la Cruz. La crecida del arroyo Gurabo provocó que al menos 100 viviendas resultaran inundadas y decenas de familias prácticamente sin hogar y a la intemperie en sectores como Gurabo, Barrio Los Santos, Villa Verde, entre otras comunidades. En el caso de Gurabo, más de 20 viviendas resultaron afectadas. Las familias naran que desde que inició la lluvia comenzaron a sacar agua y lodo de sus casas. Con los rostros entristecidos, tratan de salvar pertenencias importantes, sacan al sol colchones mojados, ropa, documentos y demás pertenencias en un intento por tratar de recuperarlos. Porque nos quedamos sin nada, en cama, en estufas, sin nada, esperando a ver quién pueda, que nos metan las manos, si pueden y que Dios nos bendiga, estamos vivos por lo menos. Nos quedamos sin nada, se dañó todos los aguares, cama, nevera, electrodomésticos, corral, todo, solamente nos quedamos con la ropa que tenemos puesta. El agua vino de un pronto y se metió por atrás y por adelante sin llover, se nos llevó todo. Vecinos que se libraron de los daños de las inclemencias del tiempo se unieron a las labores de limpieza mientras esperan que las autoridades vayan en auxilio de los afectados. Las comunidades que resultaron afectadas son Calle 8, 10, 20, Puente La Ermita y Villa Verde. Al lugar acudieron miembros de la Defensa Civil, Bomberos, Policía Nacional y la Alcaldía. Desde Santiago, Marisela de la Cruz, Noticias S.N. Como les adelantamos, una mujer murió la tarde de este jueves aplastada por un muro que se derrumbó debido a las lluvias en Constanza, donde además se registraron cuantiosos daños al sector agrícola. Framán García con el reporte. Las lluvias registradas la tarde de este jueves en el municipio Constanza desbordaron de manera vertiginosa el río Constanza y otros afluentes, afectando plantaciones agrícolas, inundando comunidades y decenas de viviendas. Esto es un recorrido lo que es de río Constanza para acá. Es lamentable que Constanza no cuente con los equipos necesarios para estas situaciones que se presentan. Hay 22 viviendas inundadas ahí. Esa gente se le mojó todos sus aguares, colchones, toda la comodidad de la casa se le inundó. Mañana hay que seguir con la limpieza de la canaleta. La dirección del hospital de Constanza informó el fallecimiento de Isidra Pichardo al monte de 56 años de edad en La Sabina, tras caerle una pared mientras caminaba. De acuerdo al pronóstico meteorológico, las lluvias continuarán en este municipio Constanza, por lo que las autoridades alertan mantener las prevenciones necesarias en las comunidades afectadas y otras que están en zonas vulnerables. La Sabina, Palero, El Mimero, Cañadaseca, El Valle, Colonia Española, Ojo de Agua, Las Aullamas, entre otras comunidades fueron las más afectadas, mientras que en las avenidas Enrique Jiménez Moya y Dubergé se rebosaron de aguas repentinamente. Todo el que tenga una lata de agua que la conserve y que la administre, porque se rompió la tubería de Coravega, una de las tuberías principales se rompió, de manera que no sabemos exactamente en qué momento se va a reparar. Desde Constanza, Frarman García, Noticias S.I.N. Un ventajrón afectó varias viviendas en la comunidad El Perú, en el municipio de Moca. De acuerdo con el corresponsal Félix Lantigua, los residentes se quejaron por la falta de atención por parte de las autoridades. Luego de los aguaceros de este jueves en el Cibao y el norte del país, ¿cómo estará el clima esta noche y en los próximos días? Ariel Manzanillo tiene la respuesta en el reporte del Tiempo. Buenas noches, un día bastante soleado acá en el Distrito Nacional, mientras que en otras zonas del país, algunas lluvias, pero ese calor del día, en combinación con una onda tropical que está transitando al sur de la República Dominicana y una vaguada en altura, aportaron algunas lluvias acompañadas de ráfagas de viento y posibles tormentas eléctricas más temprano esta noche. Pero ya mientras avanza la madrugada, quizás algunas lluvias en zonas del país. Ya para mañana viernes, final de semana, seguimos con la inestabilidad que ha reinado durante toda esta semana, aunque según los modelos de pronósticos, deberían de ir bajando en intensidad esas lluvias. Permanece un sistema de baja presión acá en el noroeste de la República Dominicana, que podría continuar trayendo esa inestabilidad a nuestra zona de pronósticos. Para el sábado se espera que ligeras partículas del polvo del Sahara y una masa de aire de menor contenido de humedad, reduzca la frecuencia e intensidad de las precipitaciones, aunque según los modelos de pronósticos, tendremos un fin de semana con algunas nubes dispersas, con algunos chubascos aislados, bueno, todo eso. Las temperaturas para el Distrito Nacional seguirán cálidas durante el día, con hasta 32 grados y para la noche entre 25 y 26 grados, mientras que para Santiago tendremos entre 33 grados en el día y 27 grados en la noche. Recuerde usted, sin importar el clima, siempre saque usted su propio sol. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Ariel. Ahora vamos a cambiar de tema, ya que el Ministerio de Educación descartó posponer el concurso para elegir nuevos maestros, pese a los trecamos de la ADP y las denuncias de supuestas irregularidades. La institución explicó en un comunicado que retrasar la selección de profesores provocaría que miles de estudiantes se queden sin maestros para iniciar el próximo año escolar. La entidad informó que el concurso de oposición docente se llevará a cabo en las fechas establecidas y garantizó continuar el proceso sin interrupciones. Nos vamos ahora al sector judicial, donde los detenidos mediante la operación Gaviota por el presunto fraude de más de 3 mil millones de pesos a miles de ahorrantes a través de la empresa financiera Investor Winner, pasaron su nueva segunda noche tras las tregas, en espera de que el Ministerio Público presente las medidas de coerción en su contra. Aris Beltré está en vivo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con los últimos detalles. Aris. Saludos, buenas noches, así es. Continuamos aquí en este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a pocos metros de la Oficina de Atención Permanente, donde se espera que antes de las 11 de la noche, pues el Ministerio Público deposite la solicitud de medida de coerción en contra de varias personas que fueron detenidas la madrugada del martes, también contra varias empresas. Y un trabajo que presentó una denuncia, el informe con Alicia Ortega. Y la mañana de este jueves, al menos uno de las personas que están detenidas en la cárcel que funciona en este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva fue trasladada hacia la sede de la Procuraduría General de la República para ser interrogado. Estamos hablando de Rafael Martínez Batista y también Rafael Martínez Colón, quienes son padres e hijos, quienes según su abogado fueron arrestados durante la madrugada del martes, como bien le dije, y están a la espera de que el Ministerio Público deposite la solicitud de medida de coerción para conocer los detalles de la acusación. Durante también decirle que los demás apresamientos del caso ocurrieron mediante allanamientos en Alta Gracia, Santo Domingo, Asua y Dajabón. Según el Ministerio Público, cientos de víctimas están en negación absoluta y creen que su dinero está en un broker internacional. Y hasta el momento se desconoce dónde están los demás detenidos, aunque aquí en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se ha informado que adicional a los dos nombres que ya le mencionamos, pues en el día de hoy fueron trasladados otros más, que suponemos serían los ocho que anunció el Ministerio Público en el día de ayer. Pero nosotros aquí en este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva conversamos con algunos de los abogados y estas son sus impresiones. Simplemente podemos hablar de una investigación que nace respecto de una institución que hace referencia, que capta fondo y que no ha quedado mal con los clientes. Simple y sencillamente es eso. Lo que yo quiero es que la sociedad entienda que nosotros tenemos un Ministerio Público que no investiga, que trae muchas personas que lo involucran en un proceso y hace mucho daño. Yo tengo dos de los que están sindicados en el proceso. Ellos encuentran bien, porque ellos no tienen nada que ver en ese proceso. ¿Y cuántos son los imputados? Ellos arrestaron ocho. Asegura el órgano investigador además que la red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes también para atraer y engañar a las víctimas a las que prometían rendimientos inusualmente altos, captando a los clientes potenciales con promesas de ganancias extraordinarias superiores a las que manejaban el mercado con inversiones legítimas. Este caso fue presentado por el informe con Alicia Ortega en febrero del año pasado. Y nosotros, por supuesto, que nos vamos a quedar aquí, ya que repetimos, está la espera que entre las 10, 10.40 de la noche los representantes del Ministerio Público hagan acto de presencia a este Palacio de Justicia para depositar la solicitud de medida de coerción en contra de las personas detenidas y de varias empresas. Por supuesto que de estar en lo que está este noticiero en el área, nosotros vamos a hacer contacto con ustedes y los fiscales hacen acto de presencia para darle a conocer a ustedes todos los detalles. Esto es lo que tengo, ahora paso a los estudios. Aris, gracias. La ausencia de dos abogados y la renuncia de otros dos obligaron nuevamente a aplazar la apertura del juicio de fondo contra el ex jefe de seguridad presidencial, Adán Cáceres, y los demás implicados en la operación Coral. Las juezas del primer tribunal colegiado en el Distrito Nacional advirtieron que no volverán a postergar la audiencia por la inasistencia de los abogados. El tribunal no puede ignorar que estas situaciones no se pueden mover a repetir. Los abogados deben comparecer a la obra pautada y en caso de tener algo inconveniente deben solventarlo por una pido para evitar una tiración o posposición a este juicio y informarles a su abogado que este tipo de prensa del tribunal no se va a admitir. El tribunal fijó la próxima audiencia para el jueves 13 de junio a las 9 de la mañana. Recordándoles que usted puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web, noticiassyn.com.